Bueno, estamos acá, mira tenemos para compartir los videos, tenemos para compartir videos, que fineza, wow, tenemos para compartir videos, wow, ya tenemos un espectador increíble, dos espectadores, estoy invitando a algunas personas a mi video, hola Janio, mi vida, vamos a invitar a Janio a la transmisión, así, así, para empezar con lujo, hola Lisbeth, hermosa, hola, contigo para empezar de lujo, ¿cómo estás mi amor? Aquí bien, tú sabes, mírame toda fina, pero la gente, la gente, la gente, la gente no puede vivir, la gente le duele que tú seas una reina, pero ¿por qué? Papi, les duele. Cuando tú hurgas, cuando tú hurgas en la vida de esas personas, son gente, personas envidiosas, que tienen más problemas, señores, métanse en sus vidas, vayan, vayan a trabajar, vayan a hacer dólares, vayan a meterse en sus vidas, que seguro que la tienen muy sucia y muy negro el pasado y el presente y todo lo que les rodea, vayan a vivir en paz, que nosotros somos una reina. Nosotras somos una perra, porque mira, yo soy perra, yo nací perra, yo nací rica, con mis 100 años, con mis 80, como 60, me siento riquísima. Yo tengo 103 y yo sigo en las tablas. Mira, salió la foto, hasta de mi, hasta de mis partes íntimas. Sí. Mira, mira, Janio, mira. A mí me da... No, yo como oso. No, no, yo estoy... Oye, ¿viste la guerra? ¿Viste la guerra que hay ahora entre todos contra todos? Papi, el que se mete con un hijo es Shangó, se mete con Shangó. Oye, yo estoy anonadado. Ya le voy a comprar mi palomita y mi copacola. Pero imagínate, esto es como el cine. De momento, tú eres amiga mía y de momento al otro día nos decimos horrores. Y tú sabes que Roberto no tiene bandera, que es una vieja canchanfleta, frustrada, ladrona de donaciones. Todo lo que te pueda decir sobre Roberto es poco. Y el party por un lado y los locos de La Habana. Papi, mira. A mí, yo hice este video porque yo quiero enseñarles una cosa. Yo sé que es fuerte. Yo sé que es fuertísimo. Porque yo sé que es fuerte. Pero bueno, vamos a mirar la cámara. Ajá. Vamos a mirar la cámara. Mira, aquí vemos una de mis páginas de negocio. Una de ellas. Entonces, estos puntos les ha dado ahora por venir a darme una estrellita. A ver, espérame, espérame. Mira, espérame. Déjame, déjame, a ver. Ok. Ellos, acuérdate que ellos atacan por la gente así baja, rastrera, hija de perra, como son ellos. El que sea que haya ido a tu página a dar una estrellita o lo que sea. Pero mira, aquí tenemos esta nena, o nene, no sé qué será, específicamente. Ay, venga, pero ¿por qué? Ah, no sé. Ayer yo le pregunté por qué y me dijo, deja de rendirme. Ay, mima, tú eres pobre, mima, tú eres... Juan Picaculo Tron también. No, no, Juan Picaculo es mi amigo. Ella es pobre, ella es muy pobre. Ella no tiene dinero. Mira, déjame decirte, espérame, déjame decirte. Ya mira la cámara, porque no quiero ver esas cochinadas de estos asquerosos. Hay uno que se llama José Manuel Fernández. Este mismo, míralo aquí, míralo aquí, pobrecito. José Manuel Fernández, ándale, ese. José Manuel Fernández Guevara, ese es el lameculo número uno de Roberto. Entonces, él, pobrecito, él vino a darme una estrella también. El otro es Valdi, y el otro es el perfil ese de Sancho, que lo usa Onasi y lo usa Paquito. Pero, pobrecito. Pero, ¿cómo Onasi se presta para eso? Yo no entiendo. ¿Cómo Valdi? Entonces, los pobrecitos no entienden algo que yo les voy a enseñar ahora. Mira, esta foto, por ejemplo, la hice gratis porque es mi sobrina. Estas, dos mil dólares. Dos mil dolaritos me busqué con esa fotito que tú ves ahí. Eso fue un paquete de una quinceañera. Mira, con esta niña fueron trescientos dolaritos. Con esta familia fue lo mismo. Entonces, con estos, con esto fue un paquete de trescientos dólares. Con esto, un paquete de ciento cincuenta. Y así sucesivamente. Sucesivamente, entonces, yo no tengo la culpa que ellos sean pobres. Por ejemplo, esta rica... Pero no es que, mira, amiga, amiga, no es que sean pobres de cuenta bancaria. Son pobres de todo. Sí, exactamente. Yo se lo mando a decir con nadie. Digo, han cogido esto después de sesenta años sin internet. Han cogido esto. Esto es un CDR. Esto es como un CDR. Mira, a mí me da gracia. Pero, 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 en muy mal plan. Esto es comunista. Ya me aburren con que el bloqueo de Cuba, ay, ya me tienen hasta la madre. Esta gente, Janio, Janio, piensa, en tu barrio, cuando tú vivías en Cuba, ¿quiénes eran los más chivatos? La verdad. ¿Quiénes eran los más chivatos? Bueno, ahí no se sabe, porque yo, 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 donde vivía eran, ay, tenían la lengua más, es mejor que era en una paila de acero que en la lengua de los comunistas. Ajá, normalmente, los más pobres, los más muertos de hambre, los que no tenían nada, así que, ah, hola, Juan, querido, Pavel, Lisbeth, Aldo, los que no tenían nada, los más, más muertitos de hambre, eran los más envidiosos. A mí me da gracia, porque yo puedo hacer un libro, pero, pero es que yo tengo 300 libras de papaya, 300 libras de papaya, tremendo papayón, vaya, para que lo graben y se lo manden a mi jefe. Mira, ellos han llamado a clientes míos para darle mal criterio de mí, gente que ya pagaron. Ellos han llamado aquí a mi trabajo muchísimo. Mi jefe se lo pasa por el toalete, porque no existe en mi contrato con la, con esta universidad, una sola cláusula, cláusula, que me prohíba estar en las redes sociales. Ellos, ellos no, pero sí hubo otro que lo hizo. Le escribió a mi sobrina, diciéndole esto y esto de mí. Yo hago lo que a mí me salga de mi santo papayón, entrando por ahí. Señora, de verdad. Que le iban a escribir a mi marido. Mi marido, mi marido se ríe con todo esto, porque él sabe que él tiene una mujer que es una mujer. Pero ¿por qué tanta? Oye, pero ¿por qué? Papi, envidia. Es una envidia. Ese pájaro dice que este pájaro es la mujer del yuca. Ay, mi amor, perdóname, Carlos Alberto Casanova, pero a mí no me gustan los pobres. Ni el yuca, ni el gladiador, ni el chocolate, ni toda esa gente. Yo, mi marido es rico. Entonces, Jani. Ay, hablando de riqueza, voy para el banco y voy a depositar 1,500 dólares. Ay, qué rico, papi. A mí me gusta así, la gente así, con dinero. Tú sabes que yo no me detengo. Oye. La gente que tiene el dinero no tiene tiempo de envidiar. Ay, mira, saludo de Cuba, Juan Pérez. Ay, Juan Pérez, estás en Cuba. Ay, duro, Juan Pérez. Él está en un parque, él está en un parque. Ay, Juan Pérez, tú estás en el wifi, Juan Pérez. De verdad que si tú estás en Cuba, Juan Pérez, pon ahí el número de teléfono tuyo de Cuba, para yo llamarte a Cuba. Vamos, que hay recargas telefónicas, Juan Pérez. Dale, Juan, yo te voy a hacer una recarga también tripla. No, 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 es que de verdad, no es fácil. Óyeme, papi. Entonces, a mí no me gusta hacer picú así, tú sabes. Pero es que de vez en cuando a esta gente hay que darle. Pero cuál es el dolor que la gente contigo, por favor. Tú, mira, tú, escúchame. Les duele mi casa de 3.000 pies cuadrados. Tú nada más dices la verdad. No, no, pero mira, este problema no es un problema de comunismo, ni de socialismo, ni de gusano. Esto es un problema de envidia. De hombre, papi, voy a dar un mensajito. Déjame contestar a la gente. Janio, ¿cuánto necesito de donaciones para rentarme el Mercedes-Benz? Si yo di las donaciones, pero el Mercedes-Benz no fue con las donaciones, porque yo sí sueno. Yo seguí donando, yo seguí rentando Mercedes. Ahora me voy para Nueva York, después me voy para Cuba, después me voy para Europa y lo voy a filmar para que se tengan que resingar y que revolcar en la mala... Ay, mi amiga, mira, buscarnos la lengua a nosotros. Somos la casera de la lengua. Mira. Ahora me voy para Nueva York y después lo voy a filmar. Me voy para Cuba a encajarme con los pepillos y lo voy a filmar. Y después en mayo me voy para Europa. Cuéntame. Esta belleza que soy yo, esta belleza que soy yo, se va en dos meses y no me pude ir antes, porque estoy saturada de trabajo en la universidad y no me dieron vacaciones antes, porque yo tengo hasta un retiro federal garantizado en esta universidad. Cosa que estos pobrecitos no lo tienen, no lo tienen. Entonces... Ay, mira, Juan Pérez, mira, vamos a llamar a Juan Pérez. Llámala. En lo que tú le llamas, yo les voy a seguir mandando mi mensaje. Mira, papi, papi, no me empate contigo, porque estos señores me disculpan el resto de la directa, pero esto es un mensaje para un personaje que él sabe que es para él. Mira, corazón, no me empate contigo. Bueno, el perdón es... Tú no le vas a decir el nombre ni nada. No, él sabe que es con él. Y los que saben que estamos en guerra hace años saben con quién es. Mira, papi, yo no me empate contigo, porque tú eres feo. Pero aparte feo, eres pobre. Eres muy pobre. Y como que tú eres un tipo pobre, feo. Y del bajo mundo, a mí la gente del bajo mundo no me gusta. ¿Me entiendes? Por eso no me empate contigo, papi. Súperalo. Tú nunca vas a ser mitad y a pesar de ser 10 años más joven. Por eso no me empate contigo. Estás usando al tarro de bar... Espérame. Vamos. Espérame, vamos a llamar al Juan. Juan Pérez que está en Cuba. Oye, Juan Pérez, ¿qué es lo que te pasa? Juan Pérez, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás jugando con nosotros las duras? Oye, espérate un momento. Estamos llamando a Juan Pérez. Y entonces Juan Pérez dice que el móvil está como es... Mira. Antonio, besos. Larisa, besos, mi amor. Vamos, que me voy a abrir como una yuca. Primero muestra que es sencilla. Pobre jamás. Así mismo. Oye, estos años, ¿dónde es pechado? Mira. No, Juan Pérez, tú así te mueres de hambre, papi. Te falta un número. ¿Qué número me va a faltar? Si yo sé que es 005357... Dime, cuéntame, cuéntame. Entonces, este punto, él no lo supera. Te metiste madrugadas llamándome. Papi, yo no me iba a empatar contigo. Feo, narizón, orejón, calvo. A ver, a ver. Y del bajo... Ah, bueno, ah, bueno. Ya lo dijiste. Jamás. Esto es un impedimento fatal. Jamás. Pero narizón, calvo y millonario, sí. Tú ves ahí, tal vez, tal vez. Entonces, este elemento, después se cansó de hablar por las redes de mí, de no sé qué, que si mi marido era estéril. Él estéril eres tú, corazón. Ni tuviste ni vas a tener hijos nunca. Ahora estás usando al punto de Valdi, al tarro de Valdi. Ay, papi, sé creativo. Mira, tumba el avión donde yo me voy de vacaciones en dos meses. Padón, cuéntame, espérame, espérame, porque eso me lo tienes que contar. Ay, desde Alemania, mira, si llegó Rolando Corto. Rolando, mira, Rolando sí es un machazo, con tremendo cuerpazo, un estilo, un carismo. Mira, Ando. Sí, el que no trabaja. Bueno, yo soy sexoservidora retirada, por lo menos en mi caso. No sé, Nancy, pero yo soy sexoservidora retirada. No, yo no, papi. Yo le hago unos trabajos a mi marido que lo tengo loco. ¿Por qué tú crees que mi marido me deja estar en las redes el día entero? Haciendo lo que me... No, y con tremenda moral, porque no hay un cingajo que puede decir que le pega los tarros a mi marido. No hay uno que lo pueda decir. Porque mi marido sí tiene una hembra. Una hembra que carga tremendos ovarios, y que nunca le ha pegado los tarros. Con cinco kilos de papaya. Trecientas libras, papi. Trecientas libras de papayón. Así es fácil. Entonces, entonces, ustedes siete... Oye, cuéntame, espérame un momento, niña. Tienes que ir despacio conmigo. Cuéntame para dónde te vas de vacación en dos meses. Quiero irme a Dominicana. Estoy pensando en Princes Bavaro. Estoy pensando... En Punta Cana. Sí, porque es que Europa es muy caro, papi. A mí me gusta irme con el nieto. Y entonces el niño lo que busca es playa, arena. Eso es lo que al niño le gusta. Porque además tengo dinero para llamarme a mi nieto. Pero además mi nuera me adora. Y me da a los niños la hora que yo quiera. Mira que goza. Mira eso. Qué perra. Una nuera que me adora. Dos hijos que me aman. Un esposo que da la vida por mí. Vengan para Grecia. Mariela Carmona Croaz. Croaz. Bueno, te digo... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mariela, Grecia para mí es demasiado lejos, mi amor. Y como voy con mi nieto... No, no, no. Grecia no es demasiado lejos. No, pero para mí sí son muchas horas. Euros no lo voy a gastar en Grecia. Con permiso. Grecia es un monte. Bueno, pues te daré envidia, mi amor. Te vas a morir de envidia porque yo me voy a Nueva York. Después me voy a Cuba. Y después me voy a Europa. Es decir, que en dos meses, mientras tú esperas los dos meses, ya yo voy a dar el bollo internacional. Javi, muy fuerte. Muy fuerte. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Yo voy a dar la babaya de 5 kilos que yo tengo. All over the world. Muy fuerte. Eso es muy fuerte. Los vas a matar. Tú me falta. Los lobos los suben. Les van a dar los besitos. Señores, saludos a toda la gente que está conectada. Traté de llamar a este niño. Juan Pérez me diste un teléfono. Que tú sabes que no es. Porque yo sí me mando y me zumbó. Llamé y tu teléfono está apagado fuera del área de servicio. Que todo es una mentira y un chanchullo. Mira, llegó mi amiga Saraí Emerson. Tráeme, Nancy, tráeme un Barceló. No, Miguel. Yo tengo muchos amigos, mucha gente que me ama, que me quiere. Pero atraído a esto, tengo un grupito de envidiosos. Que ellos no soportan que yo, siendo mayor que todos ellos. Porque yo puedo ser descansadamente la abuela de todos. Soy una triunfadora. La abuela Jotavis. La abuela Jotavis. Yo soy una triunfadora. Entonces ellos no me lo perdonan. Ellos no me perdonan que yo llevo más de cuatro años. ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas que así era en Cuba? Así mismo. El que era el más destacado y el más cosa. No te lo perdonan. No te lo perdonan. No te lo perdonan. Entonces yo llevo, yo llevo cuatro años, tres, cuatro años. Mándame un dinerito. Demostrándole. ¿Quién es la que manda? ¿Quién es la que manda? Ellos siete. Ellos siete. Conmigo no pueden. No pueden. Porque no me voy de las redes. Porque tengo cinco perfiles más. Porque voy a cambiar el nombre al perfil de mi hija para cogerlo para mí. Porque yo voy así de frente. Tú sabes. Usted se lo pidió así. Decirle a estas siete. Besito para todo el mundo. Claro que sí. Decirle a estas siete personas. Qué pena. Su equipo suave no puede conmigo. No puede, mami. Ustedes son pobres. Ustedes son tarruces por naturaleza todos. Ninguno tiene dignidad. Hay dos del grupo. Que son los únicos que tienen vergüenza y que dan la cara. Dos. Hay dos. ¿Quiénes son? No, no los voy a decir para no buscar problemas entre ellos mismos. Pero hay dos. Que yo sé que lo que hacen. Pero el resto son unos frustrados. Siete machos y no pueden con una vieja. Qué vergüenza. Qué pobres son. No puedo con ellos, papi. Qué dolor. Así me. Y van a tener que seguir sufriendo. Sufriendo. Déjame decirte. Ahí estoy viendo un apartamento para comprármelo en Cuba. Yo estuve tratando de comprar un apartamento ahora en Cuba. Pero mi esposo no quiere porque es la misma basura, el mismo papeleo. Yo compré una casa en Cuba. No, pero yo compré un apartamento barativo. Yo compré una cuando fui en marzo. Pero la regalé. La compré para regalárselo a una gente muy pobre que había y que no tenía. Y se la regalé. Pero ahora estaba pensando en comprar una para mi sobrina que se está graduando de la universidad. Para que se busque unos pesos. Un apartamento de tres recámaras que está bueno. Treinta y cinco mil pesos. Está bien. ¿De tres recámaras? Está bien. De tres recámaras. Ay, Dios. De centro. Ay, Dios. Se mueren. Ay, se mueren. No, eso a mí. Voy a traer a mi mamá más para acá. Y la voy a mandar para el control, la vende, así. Imagínate tú que estos puntos ni tienen casa aquí en Estados Unidos. Tú te imaginas. Yo con mi casa de tres mil pies cuadrados. Ay, qué pena. Qué fuerte. Eso es muy fuerte. Eso duele. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. Cuatro cuartos. Porque tiene una casa de tres mil pies. Yo vivo en Cuba y tengo billetes. Juan Carlos González. Ay, papi, sí tiene billetes. Mira, con la casa de Juan Carlos también que dice que vive en Cuba y tiene billetes y todo. Eso es demasiado fuerte. Separarme de los malos. Janio no destiñe. No, 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 jamás. No, Janio jamás destiñe. Janio es de los buenos. No, 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 no. Yo soy de las de antes, señor. Yo soy de las que dicen la verdad. Hay alguna gente que le fue bien en Cuba, a mí, ¿no? Oigan, yo quisiera ver, Janio, entre tanto. Si de verdad este grupito de los siete, que son los que hablan... Janio, tú no tienes de dónde quedarte muerto. Vas a ver el carro, el pasar del 2018 como va a comprar. Yo no inflo. Yo cuando, mira, yo fui tan pobre, Nancy, que a mí no me alcanzaba ni para ver los sípidos. Es decir, que yo pasé un poquito mejor vida. Si yo vuelvo a caer en la pobreza, a mí no me asusta. A mí tampoco. A mí tampoco. Que yo ni para ver los sípidos me he alcanzado en Cuba. Una bruta y una hijaña, una jinetera. Marisa Mambi... Marí Mambisa Leopardo. Acuérdate que tú ya vas conmigo en el malecón, perra. Mambisa, no seas de cara, dime cómo llegaste a Francia. No me digas que fue nadando. No me digas que fue nadando, cabrona. Cabrona, que tú tienes un estilo de haber gozado. Mira, ella, mira, Juan Pérez. Ah, bueno, ah, bueno. A ti te faltaba un número, Juan Pérez. Vamos a llamar a Juan Pérez. Dale, siga llamándonos. Tú sigas llamando y yo siga explicándoles. Entonces, este grupito de los siete, que tan guapito, se hace conmigo. Quiero ver cómo le maman el tolete a Roberto. Quiero verlos. No, pero ¿sabes qué? El grupo de los siete. Están peleando con Roberto. Pero yo los quiero ver mamándole el tolete a Roberto. Quiero verlos. Vamos, papi. Los siete, mamándole el tolete a Roberto. Pues ustedes son unas pencas. Ustedes a Roberto les rinden más que un paquetito. Estamos, estamos, estamos hablando con Juan Pérez. Dime. Buenos días. Buenos días. Es el teléfono de Juan Pérez. ¿Cómo está? Ah, la esposa es Juan Pérez. Dile, se está metiendo conmigo. ¿Qué más, how are you? Oye, mi niña. ¿Cómo está eso por allá? Cuéntame. Todo bien. Oye, mi niña. ¡Ah, Junior! Sí. Oye. Niña, aquí. Gineteando en el capitalismo. Tú sabes que aquí no se puede parar. Oye, aquí no se puede parar. Aquí si no es como en Cuba. Quedan cinco libros de frijol y cinco libros de arroz. Tú que necesitabas el frijol de marrón. Aquí no se puede parar. No. Aquí no se puede. ¿Qué es de mi arte? Ah, bueno. Tú sabes que uno es dura. Aquí, mira. Aquí. Voy en abril para Cuba. Ajá. Tú sabes que yo, en cierto tiempo, yo me desplazo a Cuba. Porque tú sabes que Cuba es la patria de uno. Y allí uno goza como una cucaracha dentro de la tele. Oye, salúdame a Juan Pérez. Pregúntale, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde tú estás ahora mismo? En la Cuevita. ¿En la Cuevita? ¿Y San Miguel es el padrón? No. ¿Dónde es eso, niña? En la avenida. Ah, en la avenida. En la avenida. ¿Por allá por San Miguel? Ya tú sabes. Que ellos corren cutú cutú. Eso es un campo. Ay, señores. Abajo del bloqueo. Ay, Dios mío. Ya se le fue el wifi a esta niña por tu madre. Ya se le fue. Ay, me va. Señores, de verdad. Abajo del bloqueo. Mambisa. Como te gusta Francia. Como te gusta Italia. Como te gusta lo bueno. Como te gustan las cosas buenas, Mambisa. 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 Regresa. De Cuba al CDR, como fue fala del Comité Achibateal. Mambisa. Mira. Mira, puntos. Mira. Cada quinceañera esa. Dos mil dólares. Vamos a ir multiplicando. Vamos a ir multiplicando puntos. Puntos. Ay, como a mí me gusta. Amiga. Oye, mi niña. Pero ven acá. ¿En qué lugar de Estados Unidos tú vives? Yo en Kansas. En Kansas City. Vamos a ver. Bueno, pues dame asilo político por allá. Ay, papi. Cuando tú quieras. Tengo un cuarto extra. Cuando tú quieras. Me basta. Nos vamos a la zona rosa. La zona es exclusiva. Me basta. Yo tengo, yo tengo, Nancy, y los impuestos que pagas. Aquí todo el mundo paga impuestos y las cosas. Mami. Yo pagué en impuestos sobre la propiedad. En diciembre. Más de diez mil dólares. Pero me sobró. Y ahora acabo de pagar los impuestos sobre mi negocio y sobre mi trabajo. Y todavía me sobra dinero. Sorry. Pues entonces, Anio, yo quisiera a esta gente, este equipo de siete personas que viven tras de mí. Porque es una envidia que los mata a los siete. Siete machos. Siete machos que no pueden con una vieja. Oye, cuéntame, cuéntame. Déjame decirle algo. Siete machos que no pueden con una vieja de 80 años. Que esta soy yo. No pueden. Yo quiero verlos. Como le maman el tolete a Roberto. Quiero verlos rindiéndole a Roberto. Demuéstrenme con Roberto. Ustedes son bárbaros, papi. Vamos. Con Roberto. Mira. Mírense con Roberto. A ver, ¿por qué sucedió todo esto? Porque de momento Roberto se le vira. Porque yo no creo nada en esa vieja pájara frustrada, ladrona y miserable. Porque ella quiere ahora salir de las redes sociales a decir cómo uno se debe comportar o a darle lecciones a uno de cómo ser. Si tú eres una yegua, chpata, disidente y todo lo que te pueda decir por ir para allá, que ya todo el mundo lo conoce. Tú no puedes dar lecciones a nadie de cómo comportarse. A nadie. Leoparda, yo no soy amiga de Roberto. En ningún momento he dicho que yo soy amiga de Roberto. Yo lo que estoy diciéndole a estas siete personas, que ya que ellos son tan bárbaros y les gusta meterse tanto conmigo, que se metan con Roberto. A ver, le tumbaron cuatro directas ayer. Yo sé que le tumbaron cuatro directas, pero después salió la atarrúa de Valdi tratando de hacer la paz. Vamos a hacer las paces. Vamos a hacer las paces. ¿Y Jorge esto a la Valdi? Sí, sí. ¿Cuáles? Sigan. Son unas mamonas. Porque, mira, yo no soy nadie en las redes. Yo soy en la vida real. En las redes yo no soy nadie. Yo soy un simple perfil que entra a jodela a un grupo que transmite. No, tú eres Nancy. A ver. Ahora, en la vida real es donde hay que atrarte a la papaya. En la vida real y en las redes, tú eres Nancy González. Segura. Una cubana más que salió, que pasó sus cosas y que eres una persona real. No te escondes para decir las cosas. Seguro. Entonces, buenas noches. La gente, eso le duele. Dime Corzo, mi vida, ¿qué quieres que te lea, mi amor? Dice Rolando que lo leas, que léeme, coño. Dime Rolandito, mi amor. Dice que tú eres la gusana mayor de las redes. Dice que no, Nancy es real. Y tú, y tú, mambiza, eres la rata de cloaca mayor de las redes. Ay, Dios mío, mira, se frixó. Sí, porque ya están reportando. Bueno, vamos a tumbarla. ¿Están reportando la dirección? Reportando. Nos vemos. Sí, ya están reportándola. Bye, envidiosos.